Si el sol no quiere salir y brillar hoy, pues brillaré yo. ¡Guau! ¡Qué actitud eso! Y lo mismo para todos ustedes. Si el sol no brilla, brillen ustedes mismos, ¿sí o no? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito bravo! ¡Buenos días, buenos días! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué lindo! Todos estamos contentos, por supuesto, el fin de semana fue precioso. Un fin de semana lleno de amor, lleno de alegría. Y bueno, pues después de varios años, el primer desfile pos-pandemia. Y regresó el desfile militar a la Avenida Brasil. Este evento no solo generó, por supuesto, mucha alegría y patriotismo, sino también impulsó diversos negocios, muchísimos. Como la venda de comida, el alquiler de sillas, recuerditos, de todo, de todo. Samuel Cortés, por supuesto, nos muestra lo que usted no vio del tradicional desfile por fiestas patrias. Empezó el desfile militar y nosotros te vamos a traer lo que usted no ve detrás de las tribunas. Acá le presento a Rocky. Ha venido todo patriótico, con la madera de Perú. Todo más lleno allá. Y también a la vez en el comando. La mano, mano. ¡Muy bien! El otro, el otro, el otro, el otro. El otro. ¡Muy bien! Caballero, de acá usted tiene una vista privilegiada. Mire lo que se ha conseguido. Un poco de ayuda. Por allá está lleno. Por allá está... Palco, palco, palco aquí en Latina. ¿O escuchas? ¡Aquí estamos! ¡Palco! ¡Palco, uno! ¡Vamos, vamos, vamos! Bien peruanos ustedes. Totalmente cierto. Se llama el Palco Perú Festeja, porque son bien dichas en Latina. Pero acá también hay delivery, ¿o no hay delivery? Hay delivery, de todo. Mira, un ejemplo. ¡Casero! ¡Casero! ¡Un agua! ¿Qué contiene su chichijora? Habas, trigo, cebada, quinoa, a base de chancaca. Este de la región, Huancayo, Huánuco y una parte de Ayacucho. Podemos salir a bailar. ¡Incluso bailar! ¡Claro! 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 Yo me quedé sin espacio, pero tengo mi zona VIP. A falta de espacios, nosotros hemos creado nuestra zona VIP. Bueno, John, he conseguido mi palco para mí solito, ¿ah? Porque aquí yo tengo una vista privilegiada. Mira, ya va a pasar, ya... Melito, ya te tienes que ir, porque vamos a ingresar a la familia Pajuelo Lantarón. Mi hermana Rosa Juana. Acá está mi madre. El patriarca de la familia. Viendo la señal de Latina, lo veo. Por supuesto, viendo la señal Canal 2. Otra vista privilegiada. Hemos cobrado 100 soles por cabeza para... ¿Cuántas personas han entrado acá? Ya, ni sé, ya. ¿De dónde viene usted, madre? De Cajamarca. ¿Cuándo ha llegado acá? Ayer. ¿Ayer y yo? Solo para ver el desfile. Para ver el desfile. ¿De Guaraza han venido con su mascota para ver el desfile? Así es. Traje 200 juanes. ¿Cuántos vas vendiendo ya? Solo tengo 2, 4, 6, 8 juanes. Levanto el corazón, el Perú. ¡Marcha, adelante, vamos! Dos, tres, a ver, acá también. Uno, dos, tres. Un saludo, papá, teniente coronel. Te quiero mucho. Papá, Saúl, te amo mucho. Con Rocky, con Miguel y los demás compañeros Perú, ¿no? Nos despedimos. A ver, por favor, un arriba Perú con todo el corazón. ¡Que es una, Perú! Perú, 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 Perú. Súper lindo. Ay, los perritos adorables. La gente estaba contenta. La gente estaba, en verdad, muy, muy patriótica. ¿Para qué? Yo estuve también ahí en el desfile militar con Calú y fue algo súper emocionante ver a la gente marcha, bueno, desfilar, perdón, a las personas en las tribunas gritar, emocionados de ver a sus familiares, de, pues, hacer homenaje a la patria, ¿no? Algo verdaderamente muy bonito. ¡Gracias!